Siempre hay una primera vez y Scarlett Johansson representó como toca el papel de viuda negra. Pero se han filtrado las primeras imágenes del momento en que la actriz se probó el mítico traje. Primer ajuste de Scarlett con el traje de viuda negra. Brillante, poderoso, hermoso. Ella es hermosa, llegó a escribir Jante Mime, diseñadora de vestuario galardonado por Harry Potter, prisionero de Azkaban a las Reliquias de la Muerte, James Bond, Skyfall, Espectre, Gravedad, Hijos de Hombres. Esta fue la película con la que la actriz decía adiós a más de una década de triunfos en Marvel. En su opinión, culmina la evolución de Natasha desde la sexualización de los inicios al retrato complejo y humano de esta película. Viuda negra habría sido muy diferente si la hubiéramos hecho hace 10 años, explicó en una entrevista hace un tiempo. De hecho, Kevin Feige, jefe de Marvel Studios, ya ha dicho que quiere seguir contando con Scarlett Johansson para futuras entregas. Pero no será como actriz interpretando a Natasha Romanoff, viuda negra. Sino que quieren que haga de productora, una labor que ha demostrado que sabe realizar a la perfección. Gracias por ver el video.